La mano arriba, cintura sola, hasta media vuelta, danza el futuro. No te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el futuro. Las manos arriba, cintura sola, hasta media vuelta, danza el futuro. No te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el futuro. Quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena. Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera, y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. La mano arriba, cintura sola, hasta media vuelta, danza el futuro. No te quite ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el futuro. Balanza, llame a la locura, muore, na prensa el mio lado. Ninguém padeica a ver aqui, no quiero perder tu e 360 puloso. Balanza, llame a la locura, muore, na prensa el mio lado. Ninguém padeica a ver aqui, no larger va a la locura. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te canse ahora, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a llegar parado Quiero ver este futuro, no te canse ahora, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a llegar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, doina, vem balançar La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Yeah, I know you see the drip and you like it Wanna text me, but you're proud, tryna fight it I know you're young, chasing love, tryna find it Then I saw you at a party, so we know I want you So do you want me, if I said I love you Would you love me, I could never dub you But could you dub me, yeah I wanna fall in love ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!